Esto es Salud Revelada, donde exploramos cómo lograr el bienestar. Soy Betty Harsma, su guía en esta exploración. Hace casi 15 años que comencé mi propia trayectoria para descubrir cómo lograr y mantener la buena salud. Durante estos años me hice entrenadora. Estudié diferentes formas de baile, la anatomía y la nutrición básica. Aprendí el método Pilates y descubrí la práctica de yoga. Durante estos años he trabajado con gente de varias edades, tamaños, habilidades. Cada uno con sus propias necesidades y objetivos. Yo también he pasado varias etapas de la vida que me han dejado con nuevas perspectivas de cómo realizar el bienestar. Lo que no ha cambiado es mi pasión por aprender y por compartir mis revelaciones sobre la buena salud. Bienvenidos a Salud Revelada. Descargo de responsabilidad Nada compartido en este programa debe ser interpretado como reemplazo de consejo médico, diagnóstico, ni tratamiento. Les recomendamos a todos que consulten con una profesional de salud con cualquier preocupación. Uso de la información en este programa es para entretenimiento y cae bajo su propia responsabilidad. El secreto de la felicidad en invierno Durante el invierno, las noches se alargan. Cada día parece más frío que el anterior. En Minnesota, donde vivo, el invierno parece durar casi la mitad del año. Para mí, poco sol y temperaturas bajas me hacen sentir cansada y a veces un poco deprimida. Con tanta frigidez y oscuridad, ¿cómo es posible mantener el bienestar en estos meses? Pues según BBC Mundo, los daneses, la gente más feliz del mundo, ya sabe cómo. Dinamarca tiene inviernos fríos y largos como Minnesota. Pero los daneses mantienen su felicidad y bienestar durante todo el año por practicar hygge, escrito H-Y-G-G-E. ¿Qué es hygge? Hygge es una parte central de la cultura danesa. El artículo de BBC Mundo dice, A menudo se le traduce como lo acogedor. Pero tal como dicen los que saben, hygge es mucho más que eso. Es una actitud total ante la vida. Muchas veces, hygge corresponde a pasar tiempo en casa, haciendo cosas que te hacen sentir caluroso, contento, relajado. Por ejemplo, sentarte con una bebida caliente y un pan dulce para charlar, leer un libro u otra actividad gozosa. Se nota que hygge no es comer ni beber en exceso. Y no se debe abandonar las actividades saludables como mover, dormir lo suficiente, comer bien y aliviar el estrés. A la vez, hygge requiere una actitud amable con uno mismo. No se debe castigar ni arrepentir de estas actividades. Pasarlo bien y disfrutar de la experiencia con plena atención es una parte esencial de hygge. A mí me parece que hygge tiene que ver con vivir en armonía con la naturaleza. Por ejemplo, no resistir el frío y la oscuridad del invierno. Pero, abrazar a esta estación como oportunidad de ser bueno contigo mismo. Aquí comparto unas ideas para practicar hygge. Tomar un té o café caliente con plena atención. Sentarte con tu pareja, la familia o con un amigo para conversar o disfrutar de otra actividad. Ponerte unos calcetines calurosos. Leer una revista o libro. ¿Qué ideas tienes tú? Gracias por escuchar este episodio. Soy Betty Harsma, su guía en salud revelada. Gracias a Oak Studios por la música de este episodio. Las canciones Summer Vibes y The Clear fueron compartidas con una licencia de Creative Commons. Hoy exploramos unas prácticas breves para la buena salud. ¿Qué revelaciones sacaste de este episodio? Intenta recordar una cosa clave que quieres intentar. Ahora tienes la oportunidad de practicarla. Después del episodio, voy a tocar cinco minutos de música. Y si sea posible y seguro para ti, durante estos cinco minutos, te invito a cuidarte ahora mismo usando una de estas prácticas compartidas. A tu buena salud.